¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso nos dará tiempo para la evacuación Coral va a ser la batalla más difícil de mi vida ¿Y me pides que la haga aún más difícil? Sí Me equivoqué contigo Valeria No eres como tu padre Te daré tu oportunidad No la desperdicies Buah, se va a liar muchísimo Se va a liar muy mucho Leviathan es everywhere Detecto una frecuencia amplia que se emite desde el palacio de August Graal Sí, yo también Oigo a agua Soldados del dominio Os habla vuestro emperador Arturus Mex Coral Está siendo invadido por el enjambre Zerg El laboratorio armamentístico ha caído Y las defensas han sido eliminadas A todas las flotas que reciban este mensaje Volved a Coral La sede del poder de la humanidad está en peligro Hombres Defended vuestro hogar Atrapado como una rata en su jaula, ¿eh, Meeks? Se está regodeando Kerrygan Y dato Mi reina El enjambre se ha establecido sobre Coral Las madres de la prole esperan tus órdenes Diles que se mantengan en órbita Que no se acerquen a las defensas del planeta Las flotas del dominio se reúnen en nuestra posición Llegan tropas terran de todo el sector Madre de la prole 15, escúchame Forma un bloqueo con tus leviatanes Mata todo lo que entre en el sistema Nada nos detendrá Coral es mío Nunca había visto tantos terran Están dispuestos a todo para defender este mundo Sus defensas aniquilarán a millones Antes de que lleguemos a la superficie Los terran no tienen ninguna posibilidad Somos infinitos Somos el enjambre Un poco loca Un poquito Necesito un arma para destruir las defensas orbitales de Coral ya Posible alterar secuencias de virófago Concentraría bilis lanzada como proyectil Puedes conseguirlo a tiempo Supervivencia de enjambre depende de evolución Iteración Confía en proceso en secuencias Enjambre no fallará Bien Pues vamos allá con la misión El desembarco Misión de evolución ultralisco Estamos listos para iniciar la invasión terrestre Puede ser el ataque Mi reina Tus leviatanes están en posición Libera el enjambre Perderemos muchísimas cápsulas al principio Enviaremos millones Aunque solo llegue una parte Será más que suficiente Para acabar con las defensas orbitales Va a ser una masacre Molarían que fuera una cinemática Pero va a ser que no Prepárate para dividir tus fuerzas Por un campo de batalla grande O sea que iremos teniendo Refuerzos gradualmente o algo así Pero seguramente no tenemos base Ay Bueno pero tenemos a Kerrygan ya con nivel 70 Así que Lo mismo da Y puedo invocar un leviatán Ahora que lo pienso Si, si Joder Un cañón de milis ha atravesado la red de defensa orbital Las fuerzas terrestres del dominio han asegurado esta zona Nuestros cañones de milis no sobrevivirán Me ocuparé de esto En persona Venga sobrada Pues si que vamos a tener una base Envía todas las cápsulas Hay que concentrarlas aquí Avísame en cuanto pase uno Me aseguraré de que el cañón sobreviva Y musicote encima El primer cañón de milis y su escolta Están entrando en la atmósfera de Coral Muéstrame donde aterrizará Caerá en este punto Acepta la muerte Vamos para allá Necesitamos más minerales Enseguida Nos adaptamos Has cometido un grave error Viniendo a mi mundo Os devolveré a ti y a tu enjambre A la cloaca apestosa De la que habéis salido Claro Este mundo es El enjambre lo puede todo No tengo otra alternativa Muestra conquista Nos sigamos Necesitamos más minerales Esta zona de evolución Necesitamos más minerales Cada vez más minerales Más, más El cañón de bilis está a punto de aterrizar Será vulnerable durante un tiempo Vamos Aceptan Ha llegado Este mundo La red de defensa Drakken del dominio Está destruyendo La mayoría de los cañones De bilis en Orgona No podemos permitirnos perder A los que lo consigan O sea Si sale a toda la defensa Ambe Necesitamos más minerales Hostia, lo pobre Lo pobre Habla A la próxima Aterrizaje en dos minutos La venganza Será mía Tu reino Escucha Nos adaptamos Semente ha sigo avanzando Con Kerrigan Cuanto antes Mejor ¿Qué pasa ahora? El enjambre Lo puedes Nuestra conquista Joder No hay suficiente energía Ni no tenemos lentes Yo soy el enjambre Tranquilitas El enjambre Lo puede todo ¿Me siguen? Joder Tenemos un cañón por aquí Me ha picado un poquito Ya puedo invocar el Leviathan Enseguida Cuanto antes Mejor El siguiente Ganón de Levi Sacaduce las defensas De Coral Adelante Siente la furia Del enjambre Habla Nuestras tropas Están siendo atacadas Esas puertas Conducen a la capital Al terren Destrúyela Si mi prole Podrá entrar En Ausgrad Bien pensado Me encargaré Si tengo tiempo A ver Necesitamos Más gas Vespeno Puñetero gas Vespeno Sí Nuestras tropas Están siendo atacadas Adiós a mi Leviathan No No Vale Tres minutos Tiempo Tu reina Escucha Enseguida Enseguida Sí Muestra conquista Conquista El enjambre Lo puede Todo Vamos Saca más Cosas Atacan a vuestra reina Necesitamos Más gas Vespeno Habla Ahí hay otra base Parece No tenemos límites Cuanto antes Mejor Nuestra reina Ha derribado Una puerta Entrad en la ciudad Ah vale Matadlos A todos ¿Qué pasa ahora? La venganza Será Habla Nuestras tropas Están siendo Atacadas Nuestras tropas Están siendo Atacadas No 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 Están ganando No 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 Tu reina Escucha Cuanto antes Mejor Un cañón de Vinnis va a aterrizar en la superficie de Coral. ¿Qué te quedas? Habla. ¿Qué pasa ahora? Tu reino, escucha. Cuanto antes, mejor. No tengo otra alternativa. Habla. El enjambre lo puede todo. Nuestras tropas están siendo atacadas. Sí. Necesitamos más gas, usted. Mi reina, el siguiente cañón de Vinnis va a aterrizar en territorio hostil. Hay que destruir la base del dominio para asegurar la zona de aterrizaje. Oh, pues no me va a dar tiempo ni de coña. Bueno, igual con estas tropas, igual sí. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ha llegado un momento. Matadnos a todos. Las tropas están siendo atacadas. ¿Qué tropas? ¿Qué dices? Están tres minutos. Joder. La muerte despegada. Tu reino, escucha. Lo consumimos todo. Lo consumimos todo. Mink sufrirá. Las colmenas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Venga. Este muestro es... Yo soy el enjambre. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestra conquista continúa. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nuestras tropas están siendo atacadas. Ha llegado un momento. La venganza será mía. La venganza será mía. La muerte te espera. ¡Joder! ¿Qué pasa ahora? ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! No tengo tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! El enjambre se ha enfrentado al enemigo. ¡Otra puerta destruida! ¡Investad su miserable ciudad! Un cañón de Dilis aterrizará aquí dentro de poco. Tu reina, escucha. Atacan a vuestra reina. ¡Mátalos! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde vas? ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡Sí! ¡Nos adaptamos! 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 a todas las secundarias hechas Muestra conquista Tu reino, escucha Tu exocidad Apártate de mi camino Campo de minerales agotado Lobos de la noche, conocéis vuestras órdenes Exterminad a los Zerg El enjambre se ha enfrentado al niño Enseguida El enjambre lo puede todo Nuestra conquista continúa Campo de minerales agotado El enjambre ha llegado El enjambre ha llegado Ja El enjambre Atacan a vuestra reina Va, va a caer el deviatán segurísimo Campo de minerales agotado Y nos agajamos Yo soy el enjambre Yo soy el enjambre Matadlos a todos Acepta la muerte Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Qué pasa ahora? Esto está prácticamente ganado ya Si Si Bueno, no ha sido difícil para nada Ni he subido hasta acá Bien, bien Habla Cuando ganemos no se Osea, cuando se termine esto No se que habrá que hacer ahora El enjambre Tu rey es Yo soy el enjambre Yo soy el enjambre Osea Ya está Bien Las fuerzas del devinium se retiran Isha, que mis madres de la crole desplieguen sus fuerzas Zagara, lleva a tu crole a la ciudad Toma posiciones alrededor del palacio Si Mi reino Es hora de derrocar a un emperador Ja Como se relame Kerrygang Si, si Muchisimo Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es la misión de devolución del ultralisco Y supongo que lo que quedará serán un par de misiones finales y poco más Casi has conseguido tu venganza, nada puede detenerte No subestimes a Minx, es el enemigo más duro al que nos hayamos enfrentado nunca Si caigo, tienes que sacar al enjambre de Coral Mover, ese no es el estilo para usted Pero es mi voluntad, cumplirás mis órdenes y llevarás al enjambre a buscar a nuestro verdadero enemigo Encuentra a Amon y mátalo antes de que vuelva a esclavizar al enjambre Como desees Palacio de Minx Te sientas en tu palacio como una araña en el centro de su tela, Minx Pero tu tela araña se derrumba a tu alrededor Cuanto odio Últimamente he visto a muchos Terran En cierto modo, me da lástima ¿Y eso? Tienen naciones y clanes, pero por dentro cada uno está totalmente solo Me gustaría ayudarlos, tomar su esencia para el enjambre y luego matarlos Qué amable, ¿no? Las Terran no saben que estás aquí No saben nada de los primigenios Recogeremos su esencia Lo sorprenderás Siempre utilizan la conexión siónica contra nosotros Los ser primigenios no tienen esa conexión Los primigenios no la necesitan Exacto Podíamos haber fracasado de muchas formas No creí que llegaríamos a la superficie Pero llegamos Nos has hecho muy poderosos Pero cuando ejecutes tu venganza Nos abandonarás Soy una con el enjambre, Isa Si sobrevivimos a esta batalla Nos esperan otras Les haremos frente juntos Aquí estás, frente a la puerta del enemigo Casi has terminado No creo que sea tan sencillo Con Arturus nunca lo es El muy astuto se te adelanta Sabe lo que vas a hacer antes que tú mismo Pero has formado parte de muchos de tus planes Como cómplice o como bien Seguro que has aprendido algunos trucos Ya, qué asco de acento ruso Pronto averiguaremos si ha sido una buena alumna Voy a echarla con Abazur Así que guardamos Y continuaremos en el siguiente vídeo A ver qué tal se da Bueno, va a ser una misión de evolución Así que... Bueno, hasta ahora Hai, hai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!